No hay ninguna duda. Cada vez más españoles odian a Pedro Sánchez. En esta ocasión, el presidente del gobierno ha recibido uno de los abucheos más sonoros de su carrera política y ha sido en Alcalá de Henares. En las últimas semanas, Pedro Sánchez ha visto cómo el rechazo hacia su figura va más en toda España. El presidente del gobierno ha tenido que soportar abucheos en Madrid, Granada, Ceuta y ahora en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. En el vídeo que circula en las redes sociales, el presidente del gobierno es abucheado e insultado. Sinvergüenza, es un hijo de puta, eres un mierda, vete de aquí, no te queremos, le dijeron los congregados únicamente para mostrar su rechazo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, tal y como informó en Twitter, acudió a Alcalá de Henares para impulsar las relaciones entre España y Polonia. Hoy damos un nuevo impulso a las relaciones entre España y Polonia. Son muchos los ámbitos en los que podemos colaborar para retomar la senda de crecimiento, y acelerar la recuperación económica y social de nuestros países, dijo.